Se le agarró la electricidad y se le quedó ahí. Quedó ahí pobrecito de día, que yo soy una mía loca también que no la agarré. ¿Usted vio? Sí, yo vi, yo vi. ¿Y por qué cayó el cable? ¿Por el viento? Por el viento, por el viento. Por el viento, por el viento le cortó. ¿Pero ya había algún problema en el poste? Estaba el problema ese, el poste este ya cayó arriba de ese. Y cuando ya cayó nosotros le llamábamos, le llamábamos, por favor, que venga a relarnos, que venga a relarnos. Pero después que pasó esto, recién se preocuparon de venir a relar. Día que no era por un cristiano, sino por... O sea, ¿ustedes ya sabían que era un riesgo esto? Sí, sí sabíamos ya. Hasta yo tenía miedo para pasar para allá, hacer algo en el almacén ya, porque lo primero que miraba, pero cuando le iba a pasar la desgracia a uno... Pero ¿puedo ser peor? ¿Le puedo pasar a cualquiera que pase en esa tormenta que no se veía nada porque era en horario de la noche? ¿Cuánta gente pasa por ahí, viene a trabajar? O los vecinos que a veces salen. Anoche cuando se largó la tormenta, el vientazo, las chispas llegaban hasta acá, llegaban y el cable estaba, el poste estaba inclinado. Hoy a la mañana vino la DP, anderezó el poste, cortó el cable y se fue, pero nos dejó sin luz de las 11 de la noche que estamos sin luz. Hasta las 3 de la tarde. Bueno, hay un abandono total acá con respecto a eso, ¿verdad? Pues ese poste estaba re mal ahí, todos los chicos, tenemos una escuela acá que pasan, sale el jardín, sale una primaria, los chicos, la gente del barrio que pasa acá, nosotros tenemos una avenida muy concurrida a esta calle, mucha gente pasa por ahí, ¿puedo ser una desgracia mayor o de los propios vecinos que viven ahí nomás? Bueno, ¿se quejaban ustedes constantemente de los problemas? Continuamente, y fíjate que el cable, un cable de nudo está bien bajo, que viene el cable trifásica y hay un cable de nudo. Se le llama la usina, te contesta el conmutador, después te dice vuelve a insistir, te dan un número, nunca te dan pelota, pero los políticos pasan que el cartelito acá manifiesta. Foto, todo, no pasa nada, ¿viste?